Universidad Popular del Cesar otorgará descuento del 30% a estudiantes de niveles 3 y 4 del CISBEN que no fueron beneficiados con matrícula cero. El Consejo Superior Universitario decidió en sesión que para esos 567 estudiantes se autoriza el descuento. Respecto del tema matrícula cero, anunciamos con alegría que logramos dicho objetivo. 14.464 estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, pertenecientes a los niveles 1 y 2 del CISBEN, no pagarán un solo peso en el periodo académico 2022. Nos quedaba un sinsabor, nos quedaba una preocupación y era qué iba a pasar con los estudiantes pertenecientes a los niveles 3 y 4. Amigos, quiero compartirles con total regocijo que el Consejo Superior Universitario de nuestra universidad aceptó conceder la destinación de unos recursos del Plan de Fomento a la Calidad para lograr impactar de manera positiva la matrícula financiera de estos estudiantes. Hoy me complace manifestarles que los estudiantes de los niveles 3 y 4 obtendrán un 30% de descuento en su matrícula financiera. Esto, sin duda, nos permite llegar realmente a los más necesitados. No solamente garantizando matrícula cero a los niveles 1 y 2, sino, por supuesto, dándoles un beneficio importante a las personas pertenecientes a los niveles 3 y 4. El 30% es una cifra importante y que, sin duda alguna, aliviará esa carga financiera de nuestros estudiantes. Quería compartirles esto para que sean ustedes multiplicadores de dicha información, porque la UPC es de todos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.